Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV y esta vez os traigo la guía de Asphodelos Third Circle Savage en donde os enfrentaréis a Phoenix en la dificultad Savage, y yo os digo que voy a decir Phoenix en lugar de Phoenix o Phoenix, como queráis llamarlo. Ese enfrentamiento supone un aumento de dificultad con respecto a los dos anteriores debido a que tienen mecánicas algo más complejas, pero vais a ver que estas mecánicas se estructuran muy fácilmente como en determinados grupos de mecánicas y si os centráis en ir aprendiendo cada parte del combate de forma consistente, es decir, que aprender este grupo de mecánicas hasta este punto y saber que lo hacéis bien, y luego aprendéis el siguiente grupo y saber que lo hacéis bien y así sucesivamente, vais a ver que en realidad no es un combate tan difícil. Especialmente tiene mucha fama la mecánica de los adds de este combate, que parece ser que hay bastante gente que tiene problemas, o también la mecánica de la parte de las fuentes, que es bastante problemática. Lo que sí quiero deciros es que los healers vais a sufrir bastante, este combate a nivel de healing es bastante duro en general y vais a tener que esforzaros y darlo lo mejor de vosotros para poder sacarlo adelante. En cuanto a tema de DPS no debería de ser tan problemático, sobre todo a estas alturas, estamos en octava semana de Savage, a estas alturas no debería de suponer ningún problema que lo podáis derrotar, de hecho mi grupo lo derrotamos esta misma semana y no hemos tenido ningún problema de DPS para matarlo, lo hemos matado sobradamente sin ni siquiera ver el inicio del casteo del enrage y creo que aún faltaban algunas mecánicas antes de que empezase a hacer el enrage, así que como veis no debería haber mucho problema y no os digo que mi grupo haga un DPS especialmente brutal, sino que hacemos un DPS completamente normal y el boss cae perfectamente, así que en ese sentido no deberíais de tener tampoco mucha historia. En cuanto al tema de waymarks, aquí sí que os voy a recomendar que las utilicéis de una manera bastante concreta, ya que estas waymarks las vais a utilizar para algunas mecánicas. Concretamente las waymarks numéricas las vais a poner cerca del centro, vais a ver que la arena tiene una especie de zona central, como un cuadrado, pues vais a poner las cuatro waymarks numéricas dentro de ese cuadrado, pues una hacia el lado norte, este, oeste y sur. Y las waymarks exteriores, que serían las letras, las vais a poner también en los puntos cardinales, hacia norte, sur, este y oeste. Estas waymarks os van a ayudar especialmente en la resolución de varias de las mecánicas de este combate. En este vídeo os dejo las marcas de tiempo en la descripción para ir avanzando entre las distintas fases del combate muy fácilmente. Para empezar el combate en esta fase es recomendable mantener a Fenix hacia el norte cerca del centro, de forma que desde el cuadrado que hay justo en el centro del escenario se le pueda seguir pegando. Y esto lo vais a utilizar luego por una cosa que va a hacer muy prontito. Fenix os dará la bienvenida con Scorched Exaltation, que es daño en área para todo el grupo, y seguido de esto utilizará Heat of Condenation, que es el Tamburst doble que lo aplicará a los tanques. No, os va a poner un Tether a dos jugadores aliadorios del grupo. Los tanques deberán de coger ese Tether, ese cable, cruzándose por donde está el cable, para llevarlo y apartarlo del resto del grupo. El resto del grupo permanecerá hacia la espalda del boss, hacia el lado sur, en el centro del escenario, y los tanques se separarán ligeramente hacia el norte, entre ellos para recibir el impacto. Ya os digo que este Tamburst pega bastante y debéis de mitigarlo correctamente utilizando los buffos defensivos que consideréis oportunos para cada parte del combate, ya que este Tamburst lo va a repetir a lo largo del combate varias veces. Tras esto utilizará Experimental Fire Plume, por tanto, cuando los tanques reciban el Tamburst, los dos han de volver al centro del escenario y manteneros todos juntos en el centro del escenario, ya que Experimental Fire Plume tiene dos tipos de mecánicas que vais a distinguir según el tipo de animación que está realizando el boss. Si cuando acaba de castear Experimental Fire Plume aparece una bola enorme saliendo de él, pues entonces lo que tendréis que hacer es, justo cuando veáis que esa bola sube, os movéis hacia el borde del escenario, ya que cuando aparece la bola grande lo que hace es apuntar a uno de los jugadores aplicando un área que ocupa casi todo el escenario, por tanto, por ese motivo, os quedáis en el centro para baitear ese área y justo cuando veáis que la bola de fuego grande sube hacia el cielo, os apartáis hasta el borde del escenario para evitar que os dé. Y en caso de que aparezcan varias bolas, lo que vais a tener que hacer es fijaros que en el exterior del escenario van a aparecer primero dos explosiones, en extremos opuestos. Esas dos explosiones van a ir avanzando, cada una en sentido favorable a las agujas del reloj, hasta tres explosiones y finalmente explotará una en el centro. Cuando veáis en dónde cae la primera de cada lado de las explosiones, pues os vais hacia donde más o menos veáis que está cayendo ya la segunda explosión y os ponéis a media distancia aproximadamente o hacia el exterior para evitar que os dé luego finalmente la del centro. Es así de sencillo. En esta mecánica, de todas formas, la primera vez que hace el Experimental Fireplume y durante la primera fase, es recomendable que esta mecánica siempre las tratéis de esquivar hacia el mismo lado donde está el boss, ya que el boss, justo después de utilizar esto, utilizará Left o Right Cinderwing. Esta mecánica lo que hace es que, dependiendo del lado que esté anunciando, lanzará un ataque con el ala que cubrirá toda esa mitad del escenario. Por ese motivo, la idea es que vayáis todos al mismo sitio para que Fenix, cuando acabéis de esquivar la mecánica, lo tengáis cerquita y podáis moveros hacia el lado opuesto al que vaya a realizar el ataque en ala. Normalmente, si estáis haciendo eso, vais a ver que Fenix está de frente a vosotros, es decir, que Fenix está mirando frontalmente hacia vosotros y por tanto, si dice Left, Right, Cinderwing, aquí para evitar dislexia es muy sencillo. Si lo estáis viendo de frente y dice Right, Cinderwing, moveros a la derecha, porque estáis con el boss dando la vuelta, lo estáis viendo de frente. Entonces, si os vais a la derecha, él lanzará su ataque a su derecha, que es justo la izquierda vuestra. No sé si me explico, pero bueno, la idea es que lo hagáis un poco así. Y vais a ver que las veces que os haga esta mecánica, la de Left, Right, Cinderwing, siempre os va a cuadrar si lo hacéis correctamente que al Fenix lo tenéis mirando a la de justo de frente y por tanto, al tenerlo siempre de frente, pues con que hagáis ese detalle, ya os va a salir relativamente fácil. Tras esto, os recomiendo mover al boss al centro de la arena exactamente, para que todos podáis seguir pegándole tranquilamente y se pondrá a castear Darkened Fire. Ahora vais a utilizar las Weimarks, pero no os vais a colocar en las Weimarks, sino que os vais a colocar en las esquinas, o sea, en las diagonales que quedarían libres en cada una de las Weimarks cerca de la arena. Y os vais a poner en parejas. Cada tanque y cada healer se va a poner con un DPS. La idea es que eso va a hacer que cuando castee Darkened Fire, en cada una de esas esquinas de ese cuadrado que formarían las Weimarks del centro imaginario, pues dejéis uno de esos fuegos. Inmediatamente después vais a ver que encima vuestra aparece un número del 1 al 8. Este número ya sabéis que aparece en forma de puntitos estilo dados, ¿vale? Entonces, los que tengáis del 1 al 4 iréis directamente a la Weimark que se corresponda exactamente con el número que tenéis vosotros. Y luego los que tenéis el 5, pues el del 5 se va a ir a donde está el 1, el que tenga el 6 se va a ir a donde está el 2, el que tiene el 7 se va a ir a donde está el 3 y el que tenga el 8 se va a ir a donde está el 4. La idea es que esto lo que va a hacer es que el Fénix va a lanzar un ataque exactamente en el orden en el que os puso esas marcas. Ese ataque va a ir impactando a los fuegos que habéis dejado en las esquinas. Esos fuegos no les podéis atacar ya que tienen unos stacks de invulnerabilidad, pero casualmente con la mecánica que os va impactando a vosotros en el orden que os ha indicado, le estaréis también impactando a dichos fuegos. Cuando estos fuegos reciban un total de 4 impactos, perderán su invulnerabilidad y los podréis matar. Y ya os digo que los debéis de matar a toda leche porque en el momento que tardéis en matar uno más de lo necesario, este explotará haciendo daño masivo a todo el grupo y aún por encima os va a poner un debufo de reducción de daño y no queréis hacer eso, no queréis que os ponga un debufo de reducción de daño a todo el grupo porque además es un debufo de reducción de daño bastante severo. Prácticamente estaría todo el grupo haciendo la mitad del daño que haríais normalmente. A continuación va a repetir el Heat of Condenation, que os vuelvo a recordar, es el Tambourst para los dos tanques que tienen que coger el cable, apartarse del resto del grupo y separarse también entre ellos para recibir el impacto utilizando mitigaciones ya que impacta bastante. Seguido de esto utilizará Scorchers Saltation para todo el grupo y a continuación utilizará Demoring Brand. A esto si os fijáis, en los puntos cardinales aparecerá una especie de charquitos de fuego. Esos charquitos de fuego, según vaya transcurriendo la mecánica, van a ir avanzando hacia el centro formando una cruz. La gracia de esto es que Phoenix va a utilizar Experimental Fire Plume y os recomiendo que tratéis de esquivar todos hacia el mismo cuadrante que os va a quedar libre cuando se forme dicha cruz. Es decir que si utiliza la de la bola roja, os vais todos por ejemplo al cuadrante que tenéis hacia el norte a la derecha, por ejemplo, o si utiliza por ejemplo el de las varias bolas, os vais hacia el cuadrante en donde aparezca la primera explosión. No os preocupéis porque en este caso la primera explosión de cuando hacen las varias bolas la veréis que aparece o en el cuadrante que tenéis de frente hacia vuestra izquierda o en el cuadrante que tenéis de frente hacia vuestra derecha. Una vez os habéis ido todos juntos, poneros bien al borde del escenario para baitear la siguiente mecánica, que sería el Searing Breeze que os va a dejar un área en el suelo a cada uno de vosotros que tendréis que esquivar. Para esquivarla os movéis cerca del centro pero sin pisar el charco de fuego que habrá crecido y habrá formado la cruz completamente. Y a la vez el Phoenix va a utilizar Left or Right Cinderwing, por tanto según vaya desapareciendo la cruz que hay en el centro, fijaros para esquivar el ataque del ala hacia el lado correcto. Justo después de esto va a volver a repetir el Tamburst Doble. Una vez resuelto el Tamburst Doble va a volver a utilizar Experimental Fire Plume, simplemente lo esquiváis y según acabe el Experimental Fire Plume, el Phoenix se va a marchar de la arena. En ese momento se va a ir a un extremo de la arena y tendréis que fijaros en el Phoenix. Si la cabeza del centro veis que tiene fuego, tendréis que iros hacia los lados. Y cuidado porque tenéis que estar separados entre vosotros. Lo ideal es que vayan 4 jugadores hacia el lado de la izquierda y 4 jugadores hacia el lado de la derecha de donde aparece el Phoenix para evitar estar en el centro, que es donde va a realizar el ataque. Y en caso de que las dos cabezas laterales sean las que tengan el fuego, en ese caso tendréis que moveros hacia el centro y utilizaréis las Waymarks para colocaros en parejas. Como siempre, las parejas van a ser cada DPS, va a estar con un tanque o un healer. Y así sería como resolvéis toda la primera fase del combate. Y tras la carga que ha realizado al acabar la primera fase del combate, el Phoenix volverá al centro de la arena, pero no vais a poder pegarle. Justo donde pusiste las Waymarks numéricas aparecerán los Sunbirds. Cada tanque deberá coger dos de estos pájaros y llevárselos a los lados apuestos de la arena, idealmente en las Waymarks que tenéis hacia el borde que utilizaréis como guía para saber en dónde tenéis que matar cada uno de estos pájaros. Y en efecto, cada pájaro lo debéis dejar muerto en cada una de esas Waymarks. Una vez habéis matado los cuatro pájaros, volved otra vez al centro. Tened en cuenta que estos pájaros pegan una barbaridad a los tanques, tanto en su forma pequeña como en su forma grande que vais a ver a continuación. Y además, todo el grupo va a seguir recibiendo daño con lluvias de plumas que van cayendo cada cierto tiempo. Y además, cuando matéis los cuatro pájaros, el Fénix va a utilizar un ataque que los levantará de nuevo y que hace bastante daño a todo el grupo. Así que tened mucho cuidado para evitar que se muera nadie por acumulación de daño en general durante esta fase. Una vez los pájaros han resucitado nuevamente, aparecerán en el borde con un tamaño bastante más grande, van a hacer aún más daño a los tanques, pero esta vez, antes de empezar a pegar a los tanques, van a hacer una pequeña mecánica para jugar un poquito con vosotros. Cada pájaro se va a conectar con cuatro jugadores aleatorios y estos cuatro jugadores aleatorios, a su vez, se van a conectar con los cuatro jugadores que no están conectados con los pájaros. Esto lo que indica es que los pájaros van a realizar, primero, una carga al jugador al que están conectados y luego una carga al otro jugador con el que estaba conectado ese jugador. Por tanto, lo que vais a tener que hacer es, vais a mirar, si estáis conectados con un pájaro, os vais al lado opuesto a donde está ese pájaro. Y si estáis conectados con un jugador, os vais al lado opuesto a donde ha ido ese jugador. Realmente es muy sencillo. Esto no tenéis que poneros especialmente nerviosos. Simplemente fijaros. Tengo el cable, estoy conectado con el pájaro, me voy al lado opuesto y ya vais viendo cómo se va formando. Tiene que hacer un zigzag que cruce todo el escenario. A la hora de colocaros hacia el borde del escenario, al lado opuesto de vuestro pájaro o del otro jugador, poneros ligeramente hacia el lado, evitando estar delante o detrás de los pájaros que van a realizar la carga porque el área que hacen es bastante tocha. No digo en ancho, sino en adelante-atrás, al menos por mi experiencia, porque te puede dar un doble hit y te puede matar muy fácilmente. Si lo hacéis poniéndoos a dos lados, os vais a evitar problemas. Los jugadores que estáis conectados con los pájaros, cuando recibáis la carga, apartaros ligeramente hacia un lado, ya que si os quedáis en el sitio, os va a matar el pájaro cuando realice la segunda carga. Una vez acaben de realizar las dos cargas, que por cierto, mientras estáis realizando esta mecánica, aprovechad para realizar todo el daño que podáis, pero respetando el posicionamiento, esto es muy importante, porque tenéis que matarlos cuanto antes una vez acabe la mecánica. Una vez acabe la mecánica, los tendréis que matar exactamente de la misma manera que habéis matado a los pájaros pequeños, cada uno en cada Waymark. Cada tanque cogerá dos de estos pájaros, se los llevará a sitios opuestos, los mataréis en cada Waymark, es decir, matáis uno, lo movéis el que queda vivo hacia la siguiente Waymark, lo matáis y os volvéis al centro. Hay que matarlos relativamente rápido, no os podéis entretener con esto. Una vez habéis matado a los cuatro pájaros, pues prepararos para mitigar, ya que el Phoenix va a utilizar un ataque que es bastante potente en general, que se llama Death Rebirth. Death Rebirth lo que va a hacer es que va otra vez a resucitar los pájaros en forma de diente, pero el caso es que os va a hacer una puta barbaridad de daño. Mitigadlo correctamente y esto dará el inicio a la tercera fase del combate. Y ahora en la tercera fase del combate, a pesar de que le he llamado la fase de las fuentes, antes de empezar con las fuentes, el Phoenix va a jugar un poquito con vosotros para mostraros algunas de las nuevas mecánicas que realizará de aquí en adelante hasta el final del combate. A partir de esta fase, quiero advertir a los healers de que debéis de tener en cuenta de que el off-tank, o el segundo en agro más bien, va a estar haciendo autoataques constantemente. Y que a partir de este momento las mecánicas os van a meter caña en cuestión de healing. Ya os lo voy avisando por adelantado de que este boss, cada cosa que hace, pega realmente fuerte tanto a los tanques como a todo el grupo. El boss realizará un Tambour's doble con Heat of Condemnation, y seguido de esto voy a utilizar Flitting in Flight, a ver si lo digo correctamente. Y aquí cuatro jugadores recibirán una marca sobre su cabeza apuntando en una dirección. En esta primera vez lo que vais a hacer es que vais a colocaros con esa marcador que tenéis, los que tengáis el marcador os vais a colocar en donde tenéis las Waymars numéricas, con la flecha apuntando hacia afuera. Una vez habéis dejado la flecha, una vez desaparece el marcador de vuestra cabeza, os movéis hacia el centro con el resto del grupo. Luego aparecerán los cuatro dientes que lanzarán un área, que si te da te mata, por eso los apuntáis hacia afuera. Una vez resuelto esto, estos cuatro dientes se van a colocar alrededor de Phoenix y empezarán a utilizar autoataques en el segundo de la lista de agro, por eso normalmente debería de ser el off-tank. Así que el off-tank asegúrate de ser el segundo en agro, ya que en caso contrario a un DPS se lo cepillan de dos hits básicamente, para que te hagas una idea. Ahora Phoenix utilizará Experimental Glory Plume. Experimental Glory Plume tiene una pequeña diferencia con Experimental Fire Plume que visteis en la primera fase. Experimental Glory Plume utilizará dos mecánicas. Primero veréis una mecánica de bola de fuego, en este caso van a ser varias bolas de fuego, por tanto ya sabéis cómo tendríais que esquivar esa mecánica, pero no lo hagáis inmediatamente, tranquilos. Y justo después de las bolas de fuego va a aparecer una gran bola de color negro o un montón de bolas de color negro. Si aparece una bola de color negro significa que va a hacer un ataque de compartir daño a un tanque y a un healer. Por tanto, en este caso, cuando vayáis a esquivar la mecánica de las varias bolas de fuego, los tanques y los melees os vais a esquivar esa mecánica hacia el lado norte y los healers y los rangers vais a esquivar esa mecánica hacia el lado sur. Si apareció la bola grande negra, una vez esquivada, os quedáis juntos y compartís daño. Si aparecieron varias bolas de color negro, os separáis entre vosotros. Tenéis medio escenario para separaros según se vaya resolviendo la mecánica, así que no deberéis de tener mucho problema para separaros. Una vez se acabe esta mecánica, el boss casteará Fontaine of Fire. Para esto, cuando castee Fontaine of Fire, van a aparecer dos fuentes, una hacia el norte y otra al sur, o bien van a aparecer dos fuentes, una al este y otra al oeste. Los healers vais a ser los que vais a tener que meteros dentro de las fuentes. El hecho de recibir los impactos de las fuentes según vayan apareciendo, las cuales una vez habéis recibido el impacto de la primera fuente, va a ir rotando la aparición de esas fuentes en el sentido favorable a las agujas del reloj, así que los healers vais a tener que ir moviéndoos. Cada una de estas explosiones de las fuentes os va a dar un bufo brutal de healing que os va a ayudar a mantener vivos a vuestros compañeros del grupo. Y os digo mantener vivos a vuestros compañeros del grupo, porque vuestros compañeros del grupo van a estar realizando una mecánica que hace una auténtica barbaridad de daño. En esta mecánica consiste en que, inicialmente, Fenix lo que va a hacer es colocar un área individual a los jugadores que estén más cerca, y siempre lo va a hacer en ese orden. Y va a ser siempre los jugadores que estén más cerca y no hayan recibido ese área individual anteriormente. Por tanto, lo que vais a hacer es que primero los dos tanques se colocan en el centro, aparecen las dos áreas y os vais cerca de las fuentes que han aparecido inicialmente, que es donde estarán los healers. Según os caiga la explosión, aparecerá un pájaro en vuestra posición. Tenéis que cruzar el escenario, tenéis que cruzar al boss y moveros ligeramente hacia el norte, de manera que veáis que el cable que os conecta con vuestro pájaro se vuelve de un tono violeta muy delgadito, indicando que ya estáis a la distancia recomendada para evitar el ataque, y os ponéis ligeramente hacia el lado izquierdo para evitar que os dé la carga del pájaro que tenéis de frente. Esta mecánica, por cierto, como os estaba diciendo antes, una vez los tanques habéis hecho esto, va a repetirlo con los que están más cerca y no lo hayan recibido antes. En este caso deberían de ser los melees, que estarán a distancia de mele, un poquito dentro de la peana del boss, para que os ponga las dos áreas a vosotros y os vais a donde aparecen las segundas fuentes de los healers. Y por último lo hará con los casters y repetirán también la mecánica los casters o rankets, haciendo lo mismo, se pondrán delante de la tercera fuente que aparezca para los healers y cruzarán el boss cuando reciban la explosión, aparezca el pájaro, poniéndose la distancia suficiente para que no os dé la carga del pájaro y listo. Una vez resuelta esta mecánica, habréis resuelto la mecánica de las fuentes, que es una de las mecánicas que da más miedo en este boss. Y realmente os digo que a pesar de que os lo pueda explicar muy sencillo en este caso, es una mecánica que cuesta un poco practicarla y especialmente para los healers. Tened paciencia porque los healers tienen que acostumbrarse un poco al ritmo de esta mecánica, ya que a pesar de que tienen ese unfo de curación, es bastante complicada. Al acabar la mecánica tened en cuenta que Phoenix va a utilizar dos veces seguidas, Scorched Exaltation, y que tras eso utilizará una habilidad llamada Firestorm of Asphodelos, que será la entrada a la fase 4, que hace una barbaridad de daño y vais a aprovechar precisamente esos buffos de healing para tratar de lidiar con esas tres áreas de daño obligatorio para todo el grupo. Y como os estaba indicando en la fase anterior, pues al acabar esos dos Scorched Exaltation, Phoenix utilizará Firestorm of Asphodelos. Esto hace un daño masivo a todo el grupo que debe ser mitigado y hará aparecer tres tornados en la arena. Tranquilos, esta mecánica la voy a ir explicando paso por paso. Phoenix, desde Phoenix irán apareciendo unas áreas triangulares en un orden. Fijaros en qué orden, aparecen para esquivarlas, ya que esas áreas van a acabar cubriendo todo el escenario, entonces si os fijáis en el orden, pues vais a poder esquivar. Podéis esquivar desde la segunda área que aparezca a donde explota la primera área que apareció, sin ningún tipo de problema, o desde la tercera a la primera, sin ningún tipo de problema, da tiempo de sobra. El caso es que la primera vez que haga esto de los triángulos va a combinar una mecánica llamada Experimental Ash Plume. Esto va a hacer que aparezca o una bola grande de color negro, que significa que vais a tener que compartir en dos grupos de cuatro, o aparecerán varias bolas de color negro, lo que implica que todos tendréis que acabar la mecánica y separaros inmediatamente para evitar mataros entre vosotros. Lo recomendable en este caso es que los tanques y los melees tratéis de esquivar eso hacia el lado norte del escenario, y los healers y rangets tratéis de esquivar eso hacia el lado sur. Tened en cuenta que cuando digo que los melees estén hacia el lado norte, ya sé que os puede parecer raro, porque podéis pensar, no, es que nos conviene estar detrás por tema de posicionales y demás, es que Fenix cuando está haciendo esta mecánica está siempre mirando hacia el sur, así que si estáis al norte estaréis pegándole por la espalda, así que no hay problema. Tras esto volveré a repetir otra vez las áreas triangulares en el suelo, y simplemente primero esquivad esas áreas, priorizad esquivar esas áreas, es lo más importante del mundo ya que no queréis comeros ninguna de esas, porque va a seguir luego viniendo daño con la siguiente mecánica. Una vez esquivadas, cada uno se va a ir a su lugar que le corresponde. ¿Y qué lugar os corresponde? Primero, los dos tanques vais a fijaros que el boss está utilizando Heat of Condenation, entonces vais a tener que coger los dos cables y moveros hacia el lado norte del boss, separados un poco del boss, y separados, me refiero a máxima distancia de melee, para evitar que estéis baiteando los triángulos que va a realizar el boss a la vez. Luego, por otro lado, tres DPS os vais a poner hacia el lado sur del boss, metidos dentro de la peana del boss. Uno de ellos va a estar en el centro y los otros dos hacia los lados. Os vais a utilizar el cuadrado dorado que hay en el suelo como referencia para saber a qué altura de la diagonal debéis de estar. Con que estéis en ese lugar, vais a evitar que le dé al del centro y vais a evitar que le dé a los healers. Los healers os vais a ir a los tornados que están a la izquierda y a la derecha, es decir, a este y oeste. Los healers vais a tener que poneros en vuestro tornado, ligeramente hacia el norte, un poquito separados, podéis separaros bastante dentro de lo que cabe, pero tened en cuenta que tenéis que ser el jugador que esté más cerca de ese tornado. Pero es necesario que os separéis un poco del tornado porque tenga en cuenta que a los DPS que están hacia el sur, el boss va a hacer un área de tipo cono y tenéis que evitar que os dé ese área de tipo cono y a la vez baitear el área de tipo cono que va a realizar vuestro tornado. Y el DPS restante se va a ir al tornado que está al norte para también baitear el área. En el área del tornado del norte la idea es que la baitees de forma que apunte completamente fuera de la arena del combate para evitar más problemas. Una vez resuelta esta mecánica, lo siguiente que va a realizar el boss es castear Dark Blade Twister. Esto va a hacer que el boss se conecte con los tres tornados y uno de ellos va a estar conectado con un cable negro. La idea es que vais a tener que baitear las áreas de un Silling Breeze cuatro veces seguidas. El Silling Breeze básicamente la idea es que cuando acabéis de baitear esas cuatro áreas acabéis en el tornado que tenía el cable negro ya que ese tornado va a realizar un empujón justo después. Entonces, para eso, lo recomendable es que os vayáis por ejemplo al tornado que está en el este, digo perdón, sí, el tornado que está en el este y os vayáis moviendo en sentido favorable a las subjas del reloj moviendo es justo la distancia exacta que miden las áreas para evitar las cuatro áreas. Una vez acabáis de esquivar el cuatro grupo de áreas, os quedáis cerca del tornado del norte y os vais a poner de manera que el tornado del norte empuje a los tanques y a los healers al tornado que está al este. Y los que sois los healers y los rangers seréis que os empuje, o sea, os colocáis de manera que os empuje hacia el tornado que está hacia el oeste. De esta manera lo que vais a conseguir es que estéis los dos grupos separados y justo a la vez el boss va a hacer un experimental asplume que va a ser o bola grande o bolas pequeñas. Tenéis que identificarlo, que alguien lo cante por voz si es necesario. Antes de esquivar o hacer la mecánica del experimental asplume tened en cuenta que los dos tornados hacia donde habéis ido empujados van a ser un área de tipo donuts. Quedaros cerca del tornado un momento y justo cuando sepáis que tenéis que separaros, cuando veáis la animación de que está haciendo el ataque de tipo donuts os separáis entre vosotros para evitar si hizo el ataque de varias bolas. Si hizo el ataque de una bola grande es mucho más sencillo porque simplemente os quedáis cerca del tornado todos juntitos, cada grupo y no vais a tener ningún problema para resolver la mecánica. Es importante acordaros de que el grupo de tanques y healers digo, de tanques y melee se vaya hacia un lado y el otro grupo de healers y ranged se vaya hacia el otro lado para precisamente, en caso de que salga la bola grande no lance la bola grande dos veces en el mismo sitio igual que pasaría en cualquiera de las otras mecánicas del combate. Una vez acabe de resolverse esta mecánica volved rápido todos al centro porque los healers tienen que topear vuestras vidas y mitigaros porque el cabrón del boss va a utilizar un Scorch en el Saltation y perdón por la palabra que no suelo utilizar tacos pero es que realmente en este caso lo merece porque es bastante bestia lo que hace este boss. Y al acabar completamente la mecánica de los tornados con ese Scorch Exaltation que la finaliza y ya desaparecen los tornados pues Phoenix utilizará Death Stall Esto va a poner un debufo a cada jugador que va a tener un stack o dos stacks o cuatro stacks Justo después de esto utilizará Fleet Glean Flight que es lo que os ponía el barcador con una dirección apuntando una dirección encima de vuestra cabeza En este caso vais a colocar los marcadores justo donde habéis puesto las Waymars numéricas pero esta vez apuntando hacia el centro del escenario Una vez hayáis colocado esto los jugadores que tengáis cuatro stacks de ese debufo os vais a poner exactamente en el centro de la arena Los que tengáis dos stacks de ese debufo os vais a poner hacia una diagonal y los que tengáis un stack os pondríais hacia uno de los puntos cardinales ligeramente separados para evitar que os dé la diagonal de cualquiera de los que está hacia los lados la idea es que solo os dé una de las explosiones Los dientes irán apareciendo en orden 1, 2, 3 y 4 y según vayan apareciendo en orden van a ir lanzando su área El caso es que los que tenéis cuatro stacks esa área os tiene que dar cuatro veces por eso os habéis quedado en el centro Los que tenéis dos stacks esas áreas os tienen que dar dos veces tenéis que morir dos veces y los que tenéis un stack solo tenéis que morir una vez Una vez se haya resuelto eso todos estaréis a exactamente un punto de vida y veréis que el boss tranquilamente estaba casteando una habilidad llamada Life's Agonies Esta habilidad tiene una característica y es que si os fijáis es un ataque mágico y vosotros cuando habéis quitado o eliminado los cuatro stacks o dos stacks o un stack del Death Stall os ha quedado una especie de vulnerabilidad mágica por tanto si esta habilidad te da teniendo esa vulnerabilidad mágica os mata directamente por tanto tenéis que tener a esa persona topeada pero a pesar de que hayáis topeado la vida de esa persona o la vida de todo el grupo tenéis en cuenta que esta habilidad sigue golpeando especialmente fuerte así que no os confiéis por el hecho de haber topeado a todo el grupo sino que también topead a todo el grupo poned escudos lanzad mitigaciones al boss echarle a del Magic Barrier lo que consideréis oportuno porque pega muchísimo a pesar de que la realicéis correctamente una vez hayáis resuelto esta mecánica vais a tener que dirigiros todos a la Waymark que está justo al norte del escenario bien pegaditos al borde ya que ahora utilizará el último Experimental Glory Plume esta vez este Experimental Glory Plume va a empezar con bola grande de fuego y luego lo va a combinar con bola negra grande o un montón de bolas negras la idea es que cuando veáis que aparece la bola grande de fuego os vayáis todos hacia el centro del escenario mientras os fijáis si está haciendo bola grande negra o varias bolas pequeñas si son varias bolas pequeñas os separáis todos en la parte que va a quedar libre del escenario y si son si es la bola grande os vais en dos grupos ligeramente separados hacia el lado sur del escenario tranquilamente con los grupos que ya tenéis asignados para el resto de la batalla una vez resuelta esta mecánica el boss se marchará y repetirá la carga que habéis realizado durante la fase 1 en la que si aparece la boca del centro con fuego os vais hacia los lados y si aparecen las dos bocas laterales os vais hacia el centro en parejas y justo después de esta mecánica va a volver a repetir lo de el área que aparece hacia el borde del escenario que va formando una cruz que lo va a combinar con un experimental fire plume que os vais a tener que ir hacia el borde baitear las áreas exactamente igual que pasó en la fase 1 y a partir de este momento justo después de que acabe de hacer ataque en área repetirá otra vez un scorch exaltation para todo el grupo y a partir de aquí ya no conozco exactamente qué hace lo que sí que sé es que creo que combina determinadas mecánicas de la fase 1 del combate es decir nada complicado de ejecutar que ya lo conocéis perfectamente y que pronto va a realizar el enrage a partir de ese momento simplemente sabed eso normalmente lo vais a estar matando probablemente durante el devouring branch si no habéis tenido ningún problema de debuffos ni nada por el estilo nosotros incluso con una muerte y teniendo dos o tres debuffos de reducción de daño lo hemos matado justo cuando estaba realizando lo del a la izquierda a la derecha al acabar lo del devouring branch las áreas en cruz y todo eso así que sabiendo eso no deberíais de tener mucho problema para este combate vuelvo a insistir las mecánicas de este combate simplemente iré estructurándolas por fases y tratad de asentar bien que cada una de las fases la sabéis realizar correctamente antes de empezar a aprender la siguiente y cuando sepáis hacer una fase os vais con la siguiente paso por paso y vais a ver que el combate no es tan complicado una vez conocéis las mecánicas de hecho una vez lo derrotéis por una vez yo creo que os va a resultar incluso más fácil que el primero y segundo una vez ya os conocéis todo el combate dicho esto espero que os haya servido de ayuda esta guía espero que sigáis disfrutando de Final Fantasy XIV un saludo y hasta el siguiente vídeo chao